Chau 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 Vivo a tu vida, respiro amor Veo a tus ojos, un cielo azul Desde el cielo que quiero volar Una nube quisiera yo ser Para darte la lluvia y el sol Junto a mi ser Vivo a tu vida, respiro amor Veo a tu alma, un ancho mar Desde el mar que quiero navegar Una nube quisiera yo ser Para darte la espuma y la sal de mi querer Para darte, para parar Para, 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 para Vivo a tu vida, respiro amor Creo en tu amor, creo en tus ojos y en tu mirar Creo en todo lo que tú me das, creo en eso y también mucho más Al mirarte creo en el amor, olvido al dolor Vivo a tu amor, vivo en tu amor Vivo a tu vida, vivo en tu ser Vivo pendiente de tu querer Vivo a tu amor, vivo en tu amor Vivo a tu vida, respiro amor Veo a tus ojos, un cielo azul Desde el cielo que quiero volar Una nube quisiera yo ser Para darte la lluvia y el sol Junto a mi ser Vivo a tu vida, compartos y mi fuera Vivo a tu vida, compartos y monumentales Vivo a tu vida, respiro esto Vivo a tu alma, mucha allá Vivo a tu vida, compartos bien Vivo a tu alma, habto y has Vivo a tu vida, respiroato y activar Y sigues a tu vida Law 然后 y sigues Vivo a tu amor